Sporting del Valencia, del Depor del Villarreal, del Valladolid, del Celta, del Español, del Huesca, del Eibar, del Árabes... ¿Tú crees que va a dejar de ver la Liga porque no tiene Madrid-Barça-Odal? No. 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 Y yo creo que si sumes todos los aficionados de todos los equipos que están en España, sin contar Barça-Aleti y Real Madrid, todavía queda mucha audiencia, ¿eh? Todavía queda mucha audiencia. Mucha, mucha audiencia. Y los otros van a aburrirse. Van a aburrirse. Van a aburrirse de jugar siempre contra los mismos. Y va a ser siempre, siempre, siempre lo mismo. Va a ser una puta mierda. Creo, ¿eh? Y va a ser mucho más fútbol igualado en España. Y va a estar mucho más guay. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí, ¿eh? Pa' mí. No sé pa' vosotros. Venga, vamos a centrar un poco la bola porque no sé ni cómo estábamos con esta historia. 18 partidos, 19 puntos. Jugándonos la permanencia. Español-Valladolid-Valencia por ahí abajo. Uf, estamos jodidos. Me acordaba que estábamos muy jodidos. Vale, estamos a punto de cerrar el cierre, o sea, el año 2021. Y estamos fuck it. Estamos bastante fuck it. Vale, seguíamos. Teníamos muchos jugadores cedíos. Teníamos muchos jugadores cedíos que estaban mejorando muy bien. Lo cual nos viene estupendo. Y teníamos cositas por aquí, ¿no? Digo porque 15 minutos consigues un millón. Mientras tengamos nuestro derbi asturiano, perfecto. No, no es solo el derbi asturiano, obviamente. Pero tú crees que... A ver, Atlético de Madrid. Vale, Atlético, Madrid y Barça son los que se peguen entre ellos siempre con el Madrid. Pero tú crees que al español no va a acabar cogiendo hoy un derbi... O sea, no va a ser un derbi como con el del Barça, ¿no? Porque son los dos de Barcelona. Pero ¿qué crees? ¿Que no se puede dar que un español-Girona llegue a ser... Hay un partido en el cual, pues, se peguen les aficiones? Seguro que sí, joder. Y si no, por proximidad. Alguno que te cerca. Sí, que no hay más. Estabas jugando con la filosofía Criwi, sí, es verdad. Cambiamos al 4-3-3. Con Manu en banda, Yuka, Joni, Lozano... Vale, vale, vale. Vamos a ver el próximo partido y me ubico. ¿Vale? Sé que teníamos entrenamientos sin hacer... No, está bien, está bien. Temporada, segundo año. Estamos en segunda temporada, ¿eh? No llevábamos muchos directos. Entonces, si se marcha a Madrid-Barcelé, tiene que subir automáticamente a tres equipos para compensar. Bueno, no sé si subir tres equipos o reducir la primera división, que podría ser bastante interesante. Porque creo que en primera división, a lo mejor, dejar algún equipo en menos podría estar bien. Podría estar bastante bien. Pero bueno, habría que verlo. ¿Qué pasa, Richie? ¿Por qué cuando sale un pateazo, cierres up y te lo dan? No entiendo. No, no, no. Yo, Sporting, no quiero que regalen el ascenso porque marche en tres equipos ni nada. Me parecería una gochada. Igual que si lo regalen a tal. No, no. Sporting, si tiene que subir, que sea. O porque se mete en ascenso directo o porque lo consiguen en playoff. No quiero yo que luego diga, no, es que el Sporting subió porque hicieron la modificación de su puta madre. No sé qué. Sí. No, vale. Está bien. Sí, subes. Pero... Buenas noches, sin vergüenza. Que sería una gochada. ¿Qué pasa? Ahí, reloco. Mira, es rey del Barça. Me gustaría saber su opinión sobre la Superliga. A ver qué opina él, que es rey muy del Barça. Y me gustaría saber... ¿Qué opina él? Me gustaría saberlo. Si se van de la liga, debería subir el D por a primera por ser top 10 histórico, la verdad. Sí, lo nota. Claro que Corzo ya te mete al D por en primera de a una. Te lo sube de tercera a primera, pero escucha, cero coma, ¿eh? Espera, no sé por qué entra aquí. Milan Nikolic quiere irse. Joder, pues tienes buena progresión, Milan. Venga, va, te meto al primer equipo, va. Brankovic, entrenando, entrenando. Irra, ¿tú qué opines? Crack, que tú eres del Barça cerrado, ¿qué opines de la Superliga? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo con la Superliga o no? J. Perich. Este tiene buena pinta, ¿eh? También. Que se la metan en el culo, yo soy muy tradicional. Bueno, pues mira, creo que está bastante claro, ¿no? Un aficionado cerrado del Barça, ¿eh? Que celebra la Copa del Rey, que te celebra ganar el... Vamos, el Gamper. Pues vamos. No sé, es que yo veo gente también que dice que hielo mejor para el fútbol, para el Barça, que hielo justo porque los equipos de aquí de primera están muy infravalores. No sé, tío. Lo que tú digas, ¿sabes? Pero, o sea, me parece una puta mierda. Me parece una puta mierda. Que empiece una liga con los mejores históricos. No. No. Tenemos más Supercopas de España que el Atleti exijo una plaza en la Superliga ya. Que, por ejemplo, lo que tendrían que hacer, que sería una cosa bastante positiva, y obviamente, obviamente, si Madrid, Barça, Atleti se van a la Superliga esa, además de volar a los de la Liga Española, que sería lo lógico, o de meterles una capada importante, si no siguen los equipos en la Liga Española, los filiales tampoco. Obviamente. Que vayan a jugar con los filiales del Liverpool y de la Juve. Digo yo, no sé si sería lo justo. La Superliga es una putísima mierda que solo quieren vikingos porque la lleva el mafioso. Del cabronazo de Floren. Pues no, tú, Mario, el Atleti, os meten ahí, ¿eh? No sé de qué te quejes, tío. Os meten ahí, a la Atleti. Para que te quejes. No sé, no sé. Hostia, este tiene buena pinta, el Peri, Chesty, cuidado, ¿eh? Vamos a dejarlo un poco más ahí. Quería informarte de que, según el acuerdo, el Mid-Jailan, bueno, cedió Grajera, cedió David Arguelles, cedió Alex Collado, se abre el mercado y tenemos movimientos. Ecundía mil un torneuco de verano entre los históricos de primera, la verdad estaría él. Sporting en la pomada también. Yo creo que hubo torneos de esos ya, tipo el Teresa Herrera y tal, yo acuérdame que el Depor en su día invitaba a equipos históricos y tal, yo creo que el Sporting alguna vez lo jugó en verano, o me fumió tremendo de canuto, pero... Y el Villa de Gijón, es que esos torneos volaron por los aires, tío. El Villa de Gijón, siempre venía algún equipo guay aquí. El Milan vino a jugar una... Yo vi a Maldini jugando ahí en el Molinón, ¿sabes? En 2008 o 2009, flipado. ¿Vas a ver lo de Florentino? Sí, el plan para hoy es modo manager, charlando tranquilamente de fútbol, 12 menos cuarto más o menos, paro, modo manager, pincho señal del chiringuito y voy a estar reaccionando el chiringuito con vosotros aquí, el que quiera estar viéndolo conmigo, yo iré comentando según va diciendo Florentino. Muy de chill, ¿sabes? Simplemente viendo el directo y hablando de fútbol. El que quiera quedarse aquí, perfecto. El que lo quiera ir a ver a su puta bola, perfecto. Si veo que mola, pues igual lo resubo a YouTube, no lo sé, pero... Pero vamos, mira, de hecho, voy a publicar el vídeo en YouTube, ¿vale? Porque ya se acabó de procesar. Vale, pues tenéis un pequeño vídeo si lo queréis ver luego, más tarde, mañana, cuando sea, de mi opinión, de lo que os estoy comentando aquí, pero en vídeo, ¿vale? De la Superliga. Ahí estará, ¿vale? El que lo quiera ver que lo vea, el que no, pues perfecto. Claro, un partido ya solo, pero antes eran triangulares, eran cosuques, oí ven cuatro equipos y hacían semis final y movidas así. Es que sobre todo me acuerdo porque en el PC Fútbol me acuerdo mucho de que se hacía esa movida. Vale, tenemos pasta. ¿Podemos hacer algo? Oferta de traspaso por Canella, vale. Si a Canella hay que intentar vendelo, pero es que no se quiere ir a ningún equipo. El Opo, ¿qué tal con unos...? Bien, muy majos, tío. Muy majos, la verdad. Vale, tenemos la plantilla. Hay que intentar ceder a Nicolich, ¿vale? Que lo acabamos de subir al primer equipo. A ver si podemos cederlo. Y que, joder, que se fogue un poco por ahí. El Nicolich este. ¿Dónde está? Nicolich, ¿a dónde andes, amigo? Tenemos muchos jugadores cedíos. Aquí está. Vamos a añadirlo a cedibles y que se fogue por ahí. Vale, a ver cómo está el desarrollo de los jugadores porque los tengo un pelín... No estoy muy ubicado. Vale, tenemos a Mariño con 77. Izquierdo que te ha cedido, subió dos puntos. Cuba que ya subió pierna mala. Se pone equilibrado. ¿Él o te chingaste a Marisina en el camerino? Confiesa. Un poco, sí. Un poco, sí, 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 sí. Un poco, sí. Pero poco, ¿eh? Vale, Santi, sin problema. Vale, Pablín, que está aquí entrenando a full. Tenemos a Canella, que ya no da para más. Gagliolo, que bueno, ahí está. Poco a poco. Con 31 palos aguantando. Vale, tenemos a Zalaya, que subió un punto. Tenemos a Pelayo, que también subió un punto. Borja López, que está ahí aguantando el tirón. Borja. O sea, perdón, Bernardo. Meré, que subió dos puntos. Bender, que está en 84. El mejor de la plantilla. Bogdan, en 74. Sergio Álvarez aguantando 76. Johnny, 78, subiendo pierna mala. Karlovac. Cedido en la Sampdoria, que subió dos puntos. Hasta que es en 70. Vale, Cris Salvador ya está en alto, alto. Cinco de filigranas, lo tiene todo ya. Cris Salvador, como un cañón. Jiménez, también en 75, subió un punto. Tres puntos arriba, Nikolic. Que lo acabamos de subir al primer equipo. Sigue entrenando. Paul Lozano, que subió un punto. Pedrín, que está en 80. Garajera, lo tenemos. Cedido dos puntos arriba. Hurtado, cinco puntos arriba. Cuidado con Hurtado. Está en 70 ya. Cuidado con Hurtado. Avisamos. Manu García en 78. Varisic. Lo tenemos en 65. Subió cinco puntos en sucesión al Castellón. Diego Castro, que ya no da para más. El pobre hombre se va a retirar también. Gaspi Campos en 72. César García en 71. Collado en 70. También cedió. Morilla en 72. También cedió. Stojanovic en 72. También cedió. Cuidado, eh. Tenemos jugadores con muy buena pinta que se están fogueando por ahí. Trabán con 68. Campechano con 76. Con 75 Abel. Tenemos al Cucho. Yuka también en 77. 54. Kovacic, que también está cedió. Bertín con 68. También cedió. Bueno, tenemos muchos jugadores por el mundo. A ver si cuando vuelven son válidos. ¿Pasta qué tenemos? Es que no tenemos pasta. Tenemos 250.000 euros. O sea que fichar cero. No puedo fichar a nadie, chico. Lo siento. Mi profesora de física y química es la suegra de Meré. De Jorge Meré. Qué grande. Yo intentaré sacar a Borja López y hacer una maravillosa. Villades es tuyos. ¿El que un fichaje extraña mágico? Es que está complicado, ¿eh? Arter, mejor que Hurtado. Arker. Archer. Oferta por... Buah, el San Lorenzo que me quiere al cubanazo, loco. No, 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 no. No, porque va a ser el titular seguramente dentro de muy poco. Porque Mariño ya tiene 31 palos. O sea que... Cubanazo va a tener que ser portero titular dentro de poco. Yo lo que tú crees que Abelardo pueda volver a entrenar al Sporting. Nunca se sabe. Yo creo que sí. Sí, ¿por qué no? Seguramente en algún momento pues pueda volver al Sporting. Sí. No veo que no pueda Dase. No lo veo un imposible, la verdad. Dimata gol. Gol del Almería español. Yo prefiero que pierda Almería, ¿eh? La verdad. Prefiero. Los trámites para la cesión de Canella se han interrumpido porque no se puede llegar a un acuerdo. Rotterdam. Cesión de Nicolic. Con opción a compra. No, amigo, no. Se negocia, se negocia. Te lo cedo, pero si no cedo una compra. Te lo cedo que me lo foguees, pero si no cedo una compra. Proponer cesión si no cedo una compra. Me parece correcto. Estamos dispuestos a aceptar la cesión. Venga, perfecto. Una cesión corta. Sí, sí. Te pago lo que quieras. Sin problema. Que se vaya a foguear un poco me parece perfecto. Lo de ir del Sporting. Fui con la camiseta de Mariño con el 13 para recordarse. Grande, joder. Grande. Hostia, el San Lorenzo. Rechazar. Qué pesados, coño. ¿Qué vas, Apela? Para que tenga progresión. Qué pesado Canellas. ¿Cómo es la Hello Kitty Superliga? Pues me parece estupendo. Y un hombre muy, muy, muy de puta madre, la verdad. Un hombre de putísima madre por una liga de mierda. La verdad que la Superliga me suda todos los cojones. O sea, si os lo digo, para el que la quiera. Yo, para mí, el fútbol ahí muere. No, no. Pierde todo. Todo el sentido pierde para mí. De competición, de todo. No sé. ¿Soy un igual que las alertas de Twitch le saltan con el título del último directo? Pues la cambié antes de empezar el directo. O sea, que debería de haber salido bien. Yurjevic podría abandonar el Sporting si llega una suculenta oferta. Hombre, si me llega una suculenta oferta, pues... El Watford ha interesado por César García. Rechazar, rechazar. No me interesa vender a César. Que Tobetín bastante mejora. No me interesa. Y no tengo dinero. Solo vendería si me llevas una oferta de locos. Una oferta de loquísimos, de loquísimos. Brutal. Algo en plan chiflados. ¿Algún jugador que te gustará de Loviedo? Pues el Borja es y tal vez sea el único que me mole de Loviedo. Me pasa con todos los streamers. Hostia, qué raro, ¿no? No sé. Vale, Milán ha aceptado la cesión. Perfecto. Perfecto. Venga, interés por Canella. Pues yo acepto, tío. Si es que a mí me vale que se expire. Si quiero que vaya y que juegue donde quiera. Si no lo retengo. Qué falso es el FIFA. El Sporting en primera. Bueno, tendréis que... Es que para eso tenéis que ver los directos anteriores que están en YouTube. O al menos los resúmenes. Para que entiendas cómo llegamos a primera. Porque fue bastante épico, la verdad. Fue bastante de locos. Joder, todos quieren al Cuba, loco. Rechazar. Oferta por Yuca. Ya tardaban, ¿eh? ¿Quién nos da 14 millones? El Brujas. Es que no puedo vender a Yuca, chicos. Lo siento. No podemos vender a Yuca. Que no podemos vender a Yuca. Y el mejor delantero que tenemos. Con Superliga, fútbol o equipos modestos a tomar por culo. Yo quiero al Sporting en el Camp Nou. Pero si yo sé que... Sube el Sporting, si sube. Voy al Camp Nou. Pues sé que nos va a caer un 6-1. O un 5-0. Vale, lo asumo. Pero coño, y es lo guapo del fútbol. Subir. Estabilízate en una división. Ir poco a poco mejorando. No que te llegue... Que ahora ya pasa. Pero no que te lleguen 3 gallos que cada año se inflen con 400 millones de una competición externa a la que tú compites. Y vengan luego a la liga y te digan, crack, venga. Ven, ven. ¿Sabes que al año tienes 6 por 3? 18. 18 puntos que no vas a poder rascar. Porque no vas a poder rascar. Joder. No puedes competir en igualdad. Y es la realidad. Si suena la flauta, a lo mejor empaten algún partido. Pero lo normal es que cojan y que solo pierdan entre ellos o se empaten entre ellos. Es que no hay más, joder. Es que no hay más, coño. Hostia, un gol al Barça de puta madre. Claro, y celebrando ese gol como la Virgen, ¿sabes? Hostia, metimos y un gol al Barça de la Superliga Europea, ¿sabes? Y sacando camisetes conmemoratives. Joder, es que... Vale, vamos con partido contra el Español, gente. Partido contra el Español. ¿Os pongo una predicción? Venga, vamos a poner una predicción para que estéis ahí un poquitín de chill, ¿vale? Una predicción corta, ¿vale? Una predicción fresca. Una predicción... Joder, se repartieron 300.000 puntos, chaval. ¡Ay, cago en Dios! Gana Sporting, empate o gana rival. Venga, una predicción corta, ¿eh? A un minutín para que vaya la cosa rápida, ¿vale? Venga, vamos allá. Tres intervenciones. Venga, vamos allá, ¿eh, chicos? Partido contra el Español. Vamos de chilling. Vamos de chilling. Déjame bajar un poco el volumen de la play porque realmente... Bueno, nada, está bien ahí. Está bien. Venga, vamos a ver qué es. Si conseguimos meter un poco mano... A ver qué equipo lleva el Español. Mangala, por ahí... Ya pasa ahora Barça y Madrid. Más de 90 puntos. Claro, claro. Y eso que ahora enganchose el Aleti. Porque, bueno, el Aleti ganó sus huefas. Consiguió meterse ahí. Ganó aquella liga con Villa y tal. Y consiguió enchufarse ahí. Ahí está el primero. Madre mía. No sé qué cojones tenemos que hacer con este equipo, chicos. Hay que... Tenemos... Era el problema. Es que nos entren como quieren. Tenemos una defensa de 80 y pico de media. Y nos entren como quieren, tío. No sé qué tendremos que tocar. Clavar una defensa de 5, chicos. ¿Tendremos que optar una defensa de 5? Me parecería una gochada absoluta. Pero si no nos queda otra con carrileros. Habrá que hacerlo, ¿no? No, a ver. Es que el problema no es que quieran ir. Ya que el Atlético va a poder coger. Y yo qué sé. Vamos a ver. Un jugador que sea bueno por ahí en primera. Que no tenga un equipo de estos tochos. Decime algún jugador. Que se me ocurra por ahí. A ver. Alguien del Valencia. Alguien del... Alguien del... El Betis. Que no sé, macho. Yo qué sé. Fekir. Vamos a poner a Fekir. Pues coge. Y el Betis hace un esfuerzo de la hostia. Y ficha a Fekir. Gasta 20 millones. Y paga ahí 5 o 10. Y llega en ese momento el Aleti. Y dice al Fekir. Mira, pavo. Vas a cobrar aquí 15 kilos. Porque puedo pagarte 15 y 18 si quiero. Y al Betis pues voy a pagar ahí la cláusula. Lo que tengas de cláusula. Es que nos da igual. Joder. 2-0, eh. Cuidado. Hoy Arzabal. ¿Cuánto aguanta Hoy Arzabal en la Real? Con el primer cobro de la Superliga. Coge el Aleti y dice Hoy Arzabal. Va acá. Pum. Venga. ¿Cuánto quieres cobrar? Problema tengo. No hay ningún tipo de problema. Camp o Campos. Claro. No es que no... No va a tener ningún sentido. El Open Interven. No. Tengo otras intervenciones. Venga. Vamos a entrar. Joder. 0-2, eh. Así de gratis. Madre mía. Mira. Pase, chaval. Sergio Álvarez. Con Dios. Buf. Mucho es que no juego a FIFA, macho. Ja, ja. ¿Cómo se nota? La puta que lo parió. Qué lentitud. Bueno, mira. Bueno, aparte que el modo Manager ya va lento de por sí, pero... Venga, que pites, hijo de puta. Bueno, pinta feo. Pinta que perdemos con el Español. Vamos a hacer la de Gallego. Que ye... No tocar nada. No, vamos a tocar algo. Venga. Vamos a poner un 4-4-2. Un 4-2-2-2. Pedrín aquí. Quitamos a Paul. Vamos a bascular a Joni aquí. Y a Manu aquí. Quitamos a Paul y metemos a Abel. Abel con Juca arriba. Venga. Ya está. 4-2-2-2. Dos delanteros, chicos. ¿Cómo viene de la Superliga? ¿Crees que la FIFA acabará cediendo y permitiéndolo o no? A ver. Acabo de subir un vídeo a YouTube con el tema. Estamos comentándolo aquí también. Yo creo que va... Algo va a pasar. No sé si Superliga o una modificación más brutal de la Champions o de la Europa Liga y tal. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Por qué no? Y es sostenible que... Que estos equipos hagan lo que os haga de los cojones. Porque si no... ¡Ay! ¡Joder, macho! Mira que cerrojazo tiene ahí metido el Españolo. Y croquetes y la de su puta madre. Nada, jugar contra la CPU. Hacen una croqueta cada tres toques. ¿Os dais cuenta? Los jugadores del Español. Si todavía no se hicieron ni los cambios. Si todavía está aquí por Lozano, joder. ¡Fuera juego! Los cojones fuera juego. Paso. No pierde ni la posición. Vaya penaltazo en Barba, ¿no? Lupito. A favor. Vale, ahí tercero. Venga. Joder. Si nos mete tres el Español, estamos en segunda, ¿eh? Nos meten abajo. Esto está bien en descenso ahora. Nos meten abajo, chaval. Ahora, toma un poco lo Pedrín. Vamos a meter a Cris. Y voy a meter al Cucho por... Por Joni. Nada, nada. Contra la CPU no se puede jugar, ¿o? Y caerá al cuarto ahora, verás. Voy a poner defensa de cinco. Voy a cambiar la formación completamente. Defensa de cinco. Y a amarrar empates. Para ir sacando punto a punto. Porque es que si no, vamos para segunda del tirón, ¿sabes? Es que no tiren, joder. Mira. No tiren, joder. Los de la CPU lleguen pum pum, dan dos pases y tiren. Los míos no. No sé. No ellos gusta tirar. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal es cuando? Balón mano, ahí. Aquí está. Venga, hombre. Nada, está. Está mal por culo. ¿Qué hacen? Es que no tiene sentido. Ya la CPU para los dos, ¿eh? Pero dos, tres. Mira. Meten dos goles en 86 y 87. ¡Ah! Nada, está mal por culo. Toma un centimo pa' birras paisano. Joder, gracias, tío. Me da pa' un mililitro. Me cayó la Copa contra el Español otra vez. Venga, pa'lante. Sí, sí. Voy a poner un 5-4-1 ahora mismo. Copa, dieciséis avos. ¿Ya partido único? ¿Ya partido único, no? Entiendo que sí. Pero bueno. Pongo empate o gana rival. En cualquier caso, solo puede ser o gana uno o gana otro. Pero bueno, por no modificarlo. Vale, vamos a modificar toda la plantilla, chicos. Lo siento. Hay que tocar tecla. Porque vamos a poner una defensa de 5. 5-4-1. 5-2-1-2. Con carrileros. 5-2-1-2 con carrileros. Sacrificamos a Johnny. Y ya está. Pedro. Vale, no espera. Sergio Álvarez. No. Me fumo a Sergio. Meto a Jiménez. Manu. Pedro. Jiménez. Yu Calcucho. Pablín. Metemos a Borja López. Bueno, metemos a Bernardo. Meré. Bernardo Bender. Bogdan. Es que ya lo que hay. Ya lo que hay. No tenemos a Salvador y a Sergio. Campechano, tal. Pero es que ya lo que hay. O sea, no hay más. Instrucciones. Pablín. Ataque equilibrado. Milanov, tal. Ponemos a Jiménez. Bueno, más o menos ataque equilibrado. Ponemos a Ayuka. Tirar desmarques. Y Ayuti, tirar desmarques. Manu. Libertad de movimiento. Bueno, conservar un poco la posición. Luego, vamos a poner que en ataque el estilo sea rearme rápido. Y en defensa, pues, 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 equilibrado, ¿no? Rear más rápido, con bastante anchura, así. Y listo. Vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto. Es que no hay mucho más, chicos. O sea, no puedo hacer mucho más. Hay que empezar a amarrar. Cerraditos y contraataques. O sea, es que no hay mucho más. Tenemos que ir con eso. Vale, recuperación y descanso. Perfecto. A ver si recuperen más o menos. Y vamos allá. Copa contra el español, gente. Bueno, están bastante cansados. Mira, voy a poner, por ejemplo, a Cubanazo. Por Mariño. Para este partido. Y a Copa, al final. Que juegue Cuba. Y por refrescar un poco. Pues mira, metemos a Salva aquí. Metemos aquí a Abel. Borja por Meret. Puedo meter a Gagliolo por Pablín. Vender y Bogdan tienen que jugar. Y puedo meter a Campechano por Manu. Venga. Vamos con esto. Vamos con esto, chicos. Vamos con esto. Y hay Copa. Vamos a ver qué tal funciona el nuevo sistema. Sí, sí. Rote bastante. Rote bastante. Rote bastante. A ver cómo funciona el nuevo sistema defensivo. Bueno, ya perdimos el balón. Así que... Venga, vamos a ver cómo funciona la nueva defensa. Quiero ver cómo defiende el equipo. Mismo rival del partido anterior. Que nos metieron tres goles en cero coma. Venga, pues ya está. Impresionante. Impresionante. Tres centrales, chaval. Tres centrales. Minuto cinco, chaval. Tres centrales, chaval. Pero bueno. A ver si por lo menos tiren ahora. A ver si tira alguien. Nada, nada. Balón mano. No, no, no tiren. No tiren, tío. Voy a tirar yo. Ah, ahora tiraste. Joder. Posesión, sí. ¿Cuánta posesión? 76%, ¿sabes? Cagón, Dios. Están muy abiertos. Pues tengo... Pues puse que se cerraran, eh. En defensa, eh. No, no. En defensa se cierren. En ataque se abren. Pero en defensa cierren, eh. Bajan chulo y profundidad. Están bastante... ¡Tira! Nada, no tira nada. Está solo dentro de la área y no tira, joder. Nada, nada. Y saca... Nada, y ya está ahí para afuera. No tira nadie, tío. No tiren. Es que no sé por qué la CPU en contra tira y a favor no tira. Cuando tienen la misma opción de tiro que de otra forma. Nada, están juntos, en verdad, eh. O sea, están muy juntos, joder. Fíjate. Están juntísimos, tío. Los tres centrales, coño. Que si no van a estorbar, se van a pegarse entre ellos. Sí, Biela F1, Santi. Sí, sí, parece un pinball. Sí, bueno. Más o menos. Rearme rápido. Tengo puesto, eh. Tarden tres días en llegar al área rival. Eh, siguen aquí, en la puta banda, entre ellos. Dale arriba, oh. Tira, joder, venga, hostia. Menos mal, campechano. Joder. Madre mía. Se acaban de representar a una UEFA de cuando tenías 10 años. ¿El qué? No tienen ni queriendo. Sí, 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 tal cual, macho. Bueno, de momento a unos. Ellos nos hicieron una, pero es que... ¿Quién se lesionó? Alguien se había lesionado, tío. Por ahí. Hicieron un cambio. Entró RDT, gente. Tengo cansados a Bogdan y a Bender. A ver, puedo meter a Johnny, del carrilero, pero... Tira. Al palo, chicos. Al palo. Al palo. ¿Quién falló ahí, oh? Bueno, puedo intervenir, eh. Ahí va. Mira, uno. Ya verás, eh. ¿Cuánto tarda en tirar? Ahí está. No dan ni dos pases dentro del área, eh. Ni dos. No, no... No tiene sentido lo de la CPU, de verdad, eh. Mira, mira, ¿ves? Ahí habría tirado. No tira. Sí, sí, seguir pasando, Slay. Ya lo hacéis de puta madre. Vamos a hacer cambios. Vamos a quitar a Bogdan. Metemos a Gaspi. Ya lo sé, Gaspi. Menos 13, ya lo que hay. A jugar en banda. Y... Es que puedo meter a Sergio por Bender, pero... Bueno, puedo meter a Salvador de central. Y meter a Sergio. O a Manu. ¿Me toman o hay? Venga. No, no tire. No te ha programado igual el ataque de la CPU para el rival que para tu equipo. No te ha igual programado porque es imposible. Porque tuvimos ocasiones de tiro y no tire. FUX Superliga. FUX Superliga. Va, tío. No das ni el puto pose bien. Mira. Otra croqueta. Empiezan con los croquetes ya. Ah, es impresionante. Mira. ¡Peguen, tíos! Pego en la pata a alguien, joder. Puta madre. Es que ni una puta pata pues pegar, joder. Puta mierda de juego, coño. Venga, entro. Así conseguimos meter un gol. Espera, que está haciendo un Ronaldo Chop. A ver. Increíble. Corre, Gallo. Corre. Correlo, córrelo. No gira, macho. Tómala. Bueno, nada. Y queda ya él. Impresionante, tío. Y toma, croqueta. Y tómate aquí, croqueta. Y la de Dios. Pero ¿quién es ti? ¿Y Messi o qué ha fichado? ¿Qué ha fichado Messi? Él es español y no lo sabíamos. Cajo de Dios, ¿qué pasa, chaval? Y él pasa arriba y ni se enteró. Esto es un aburrimiento, de verdad, ¿eh? Esto es un aburrimiento de jugar, chaval. Esto es un aburrimiento, chaval. Qué aburrimiento, chaval, de jugar a esta mierda, ¿eh? Hostia, qué asco, chaval. Aburrimiento de juego, tío. Increíble el aburrimiento de jugar contra la CPU, ¿eh? Cualquier equipo parece en todos Jesucristo, macho. Cualquier equipo parece en todos Jesucristo. Bueno, menos Maranda. Estamos fuera de la Copa. A ver si así, por lo menos, pues yo qué sé. Hábramos algún partido de Liga, no bajamos. No sé, esas cosas que hay que, ¿eh? Madre mía, nos gana el español en Liga, nos gana el español en Copa. Pues listo. No nos encontraste a ninguno válido, ¿eh? Querido ajedor. Venga, estás de puta madre máquina. Sevilla. Vamos allá, chicos. Oferta por Canella, otra vez. Venga, todos los días llega una oferta por Canella y nunca marcha. Ni una vez marcha. Ni una vez marcha. Venga, Sevilla Sporting. Constituyó automáticamente. Y simulación rápida porque no merece ni la pena. Tantos reventados, 3-1. Venga, seguimos. No te incentivo. Que va a perder tiempo ya a jugar este partido. Nada, seguimos. ¡Avanti tutti, coño! ¡Vamos! Estamos el decimoquinto, Tobias. Vale. Estamos bien. Estamos en nuestra Liga. La permanencia. Hay que luchar por la permanencia. No tenemos dinero para fichajes. No podemos hacer nada. Canella ha sancionado, no sé por qué. Ah, que jugó Canella. Este partido. Metió a Canella, el segundo entrenador. Interés por Vesga. Nada, da igual. No tengo dinero para Vesga. Este es el Super FIFA 21, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Con el Getafe y el Sporting liderando la segunda división. Venga, partido contra el Granada, chicos. Hombre, contra el Granada podremos competir, digo yo, ¿no? Venga, va, equipino. El equipo full de forma. Chicos, venga, tenemos predicción. Va, va, va. Vamos allá. A ver qué podemos retocar, ¿eh? Si no, ¿eh? Vamos a ver cómo sale el equipo. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Venga, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Chicos. Todo el equipo arriba, ¿eh? Siete tíos dentro del área tenemos. Claro, que ellos tienen 15. 15 metidos en el área. Ya la perdimos. Venga, vamos, equipo. Vamos, joder. Vamos, Sporting, carajo. Dale, dale, dale. Aguántalo, aguántalo. Venga, ¿quién tiene el Granada? Que yo vea por ahí. Suárez, Vico, Machís, Oro. Roberto Dourado. Rosberto Dourado. A ver, ¿eh? Venga, vamos. Dos delanteros rápidos tenemos. Bien, buen pase, Pablín. De puta madre. Mira, si es que se... En defensa no me puedes... No podemos juntar más la línea porque mirad cómo están los tres centrales pegándose ahí juntos, joder. Si lo junto más, Macho, se pone uno encima de caballito del otro. Tienes a Manu por dentro, loco. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Nada, nada. Pruébala 4-2-3-1. Si era lo que teníamos hasta ahora. ¿Vamos? Ah, Juca. No, hombre, no. No me fais eso, Juca, joder. Era gol, ¿eh? ¿Qué opinas de fumarse a Mourinho a una semana de una final de Copa contra el Manchester? Bueno. Movi desde el Tottenham, ¿no? Eh... No sé. La verdad que el Tottenham tampoco está haciendo una temporada de la hostia, pero bueno. Sí que es verdad que tienen una final ahí dentro de nada. No sé. Cosas de ellos, tío, qué sé yo. Mega Juca, no tira. No tira. No tira. Y no tira, y no tira, chicos. Y no tira. Elopi, ¿cuándo va Floreng al chiringuito? Hoy de noche. Conectaremos luego a las 12 menos cuarto paro FIFA y me voy a poner a ver el chiringuito con vosotros aquí si queréis Belu conmigo. ¿Vale? Si os mola, pues... Pues estupendo. Si queréis pasaros por aquí de puta madre, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos! Bien, Cucho. Oye, bien, bien. Tirasteis, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tiras? ¿Que metes goles? Joder, espectáculo. No nos tiraron a puerta. No nos tiraron a puerta, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué metiste? ¿Te contrapuesta ahí, Uzal? ¿Al pingri? ¿Le contrapuestaste? Vaya zorro, chaval. Bueno, físicamente el equipo va bastante bien. Salvo Manu, que a lo mejor está corriendo un poco más de la cuenta. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos un recambio perfecto para Manu en el banquillo. Metemos al campechano sin problemas. El problema sería encajar ahora. Bien defendido. Bien defendido, bien. Y salimos, rearme rápido. Venga. Balón a la espalda, entramos. No se entera el defensa. Vamos con Yuka. Fácil. Perfecto, chicos. Bien. A ver si conseguimos que la máquina carbure. Bien, Yuka, bien. Muy buena. Muy buena de finalización. 5 de pierna mala con Azurda, como la ajustó para acá. Voy a programar el cambio de mano. Vamos a meter en la media punta a Yoni. ¿Qué tal te mueves ahí, Yoni, en la media punta? Más 4, eh. Cuidado. MCO, Yoni. Cuidado, eh. Más 4 ahí. Vamos a meter a Yoni ahí a enganchar. Y... Vamos a meter a Abel. Necesitamos que Abel se fogue. Y venga, vamos a meter también ya que estamos a Paul por Jiménez. Es que Paul también tiene una mejoría de la hostia. Mira arriba. Claro, rígame rápido. Vamos con Bogdan. Entramos. Él lo que juega un poco, coño, que quiero ver cómo elaboras jugadas. No, yo es que solo puedo intervenir tres veces, tío. Lo tenemos puesto por Norma que yo solo puedo intervenir tres veces cada partido. Entonces, hay que optimizar. No me cambie de jugador, macho. Joder. Van mal los cambios de jugador hasta en el modo manager. En serio. Vamos, Pablín. Claro, Pablín. ¡Oh, qué paradón! Se hacen los cambios ahora. Perfecto. Venga, tiro el córner y... Mierda. Bueno, te irá ahí, joder. Fuera juego. No. Vamos, Pedrín. Bien, Pedrín. Es que saqué en corto porque voy a pasar la animación. Venga, estamos en la simulación. De momento, 2, 3. Perfecto. Bueno, estoy partido bastante bien, ¿eh? La verdad que el equipo parece que se va adaptando un poco al sistema. Y no nos tiraron a puerta, si no me equivoco. Déjame mirar. No. Cero tiros a puerta y nosotros cuatro tiros de seis ocasiones. Mira, nos tiraron una y fuego. O sea, que de puta madre, Marinho. La máquina. A ver si no nos tiran dos porque si no ya sabéis cómo va. Mira, sin energía ni nada, ¿eh? O sea, que... Que vamos. Lúdico festivo. Lúdico festivo. Sin energía ni nada. Lesión menor de Abel Ruiz. No me jodas, Abel. Dios. Tira, Yuca. No tira, me cago en esa puta madre. Todavía nos empatarán. Árbitro a la hora. Pega, pega. Spoiler Florentino va a comprar la opinión de los tertulianos del chiringuito cuando acabe. Hombre, obviamente. El programa Todo Cristo pensando que la Superliga es lo que necesita el fútbol. Sí, el fútbol y el mundo. Y para contra el coronavirus también. Contra el coronavirus lo mejor y la Superliga. Ya verás cómo nos lo dicen en el chiringuito hoy. El chiringuito oficial, exclusiva. La cura del coronavirus es la Superliga Europea. Ya verás. Igual el portero nos responde si tienen 78 de media, joder. Tienen 78 de media, tío. Joder, tenemos que jubilar a Mariño ya. Dicen que se acaba el hambre en el mundo con la Superliga también. Es verdad, no me acordaba de eso. Oferta de 3 millones y medio por Bernardo. Al Crystal Palace, chicos. A ver, voy a negociar. Si me lo suben a 5 kilos hablamos, Crystal. Si lo subís a 5 kilos se va. 5 kilinos y medio y os lleváis a Bernardo. Venga. 3 y medio. A ver, venga, hombre. ¿Quién dijo 5 y medio? Dijo 5, 250. 4, 200. Venga, va. Ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí. 5. Bro. Se china. Bueno, pues toma por culo. Llevamos una, pero... Llevamos una. Es que de verdad no sé cuántos goles llevaremos en cajos esta temporada. Djurjevic máximo asistente de la liga en el punto de mira del Brighton. Djurjevic máximo asistente de la liga. No máximo goleador. Digo, leílo mal. Pague los puntos. Ahí, perdón. Gane Sporting. 7.000 puntinos. Morales. Vendieron a Morales a Melero y a Bardi en Levante. Me han informado que Zulte ha contactado con Iván Baliu. El jugador podría firmar un precontrato con el Zulte. Si esto sucede el agente es libre en el primer secuestro. Iván Baliu. Ah, que lo tengo preseleccionado en jugadores libres. Mierda, coño. ¿Qué haces, joder? Ahí. A ver. ¿Quién lleva en Baliu? Andrés Sousa. Erick García, Kofi, Baliu. ¿Lateral derecho? Bueno, pues no tengo lateral derecho de rep... Va, va a ficharlo. Voy a ficharlo porque no tengo lateral derecho para sustituir a Bogdan si pasara algo. Tengo todos cedidos. O sea que... Voy a fichar a este. Y... Lo tenemos ahí si nos necesitamos bien y si no, no, pues nada. A ver, no te voy a dar 21.000. Te voy a dar 15k y sobra. Y la prima sí, mira, te meto 100k si ibas volando. Venga, tampoco lo baño. Ya está, joder. Vale, pues mira, lo fichamos ahí por tener rotación de Bogdan. La verdad que no lo había pensado. Estoy viendo al Lopi o al Shokas. No, el Lopi, oh, Lopi. Joder, no, es que no hablo gallego, caray, no hablo gallego, caray. No hablo gallego, caray. A ver, oferta por Canella. Que sí, que yo te vendo, Robert. Que elijas donde quieres ir, que yo te vendo, te doy la libertad para que te vayas, hermano. Qué pesado. Epa. Informe sobre el filial. Interrupción a las negociaciones. Qué raro. A ver, cómo va este filial. Cómo va este filial. Mira, 87, 85, 89. Tú ya no das para más de pierna mala porque ya tienes 5. Pues venga, a entrenar filigranes, gallo. Perich. Cuidado, 63 el Perich, eh. Cuidado, eh. Cuidado, MCOSD. Los hermanos Perich tengo aquí, eh. El mítico Yurika y Tihomir. Yurika y Tihomir. Los hermanos Perich, 88 y 94. Cuidado. Joder, los hermanos Perich. Cuidado. Bueno, de momento estamos decimoquintos, chicos. Vamos a mirar los goles encajaos. Solo por curiosidad. goles encajaos, 43, macho. Más que el español que va último y nos ganó a nosotros sobrao, eh. Y va último, eh. Bueno, y tú que sacamos... Hostia, aquí va 10 puntos el español, eh. Y nos ganó, eh. Bueno, sacamos y... 6 puntos al Valencia, que tan descenso. Hostia, cómo está la liga, ¿no? Por arriba. Madrid 52 perdió un partido. Atlético segundo perdió cuatro. Y el Barça tercero que perdió tres, pero empató cinco. El Atleti solo perdió dos, pero empató ocho, claro. Nosotros perdimos 11. 43 goles en contra. Somos el equipo más goleado, eh. De la categoría, chicos. El más goleado. El más goleado, macho. A la moto de la permanencia dice Senén porque a esa ya llevan subidos media temporada. Cabres del Sporting, ¿no? Sí. A ver, la permanencia y el objetivo ya te ha conseguido. Ahora, depende de Gallego no tirar el playoff. Sí, ya que quiere jugarlo. Si no quiere jugarlo porque quiere marchar primero de vacaciones, pues perfecto. Pues entonces ya que coja y que no ponga más a jugar a tal, que ponga Carmona a todos los partidos. Joder, el chaval que oye, podemos que renueve. ¿Sabes? No sé. Por lo menos yo que sé, dejate perder con el Lugo, así ayudes al Lugo, dejaste perder con Zaragoza, ayudes al Zaragoza que no baje también. Que sé, joder. Son equipos, son buena gente, joder. Ya que te dejaste perder con Oviedo, pues déjate perder también con esos otros equipos. Es que no hay mucho más. Ay, FSR, caliente. Predicción, no os la puse. Venga, contra Villarreal, una predicción. Rapidina. Venga, vale, cuidado, Villarreal son potentes, eh. Mira, ya están perdiendo el Sporting. Y os la pongo igualmente, venga, ahí la tenéis. Con el Sporting perdiendo, ¿Torremonta o no? Hay que ayudar a Torrecilla que llevo un chaval, claro. Coquelán, chaval, nos marcó gol. ¿Quién tiene el Talfunes Mori, Estupiñán, Marusic, Moigómez? Nos marca Moigómez, Albiol capitán, que debe tener 20 de ritmo Albiol, chaval. Bien, Mariño, para este un agallo. Venga, esos laterales arriba. Mira qué pila gente que tenemos ahí en medio del campo pegándose entre ellos, eh, si móvese. Pero mete el balón por medio, chaval. Pero mete el balón por medio, el balón por medio, chaval. Eso. Es todo el hueco ahí, joder. No entiendo nada, macho. Nieto, salvió al jugando con él en el Villarreal, joder. Vamos a hacer una intervención rápida. Porque es que si no, esto empieza el juego. Mira, Diego Castro va a colgar las botas. Joder. Entro, entro, y ya está perdiendo el balón. Pero si tenemos el balón controlado y salió, me ha pasado. Falta O. Ah, no. Ah, pero eso sí. Joder, es que me da demasiada pereza jugar contra la CPU, Si no recupera el balón, el Sporting, no entro. Vaya, Jimbo si le quitáisla, tío. Venga, entramos ahora. Empiecen a gambetear, hacer croquetes entre ellos. Ahí es su puta bola y así podemos generar alguna. Joder. Joder. Puto juego de mierda, tío. Son Jesucristo. Me cago en estar en la puta que los parió. ¿El hombre ves la feo? No, sí, vi la carrera. Bueno, me dormí en el segundo tramo, tío. Cuando pararon, como tuvieron tanto tiempo parados, me sobé, macho. Y desperté ya al acabar. Pero, joder, estuvo guapísima la carrera. Tienes que poner balones largos. Mejor que rearme rápido para que suban los laterales a fuego y eso. Si es que da igual, balones largos no saben dar un pase esta peña. ¿Vamos? Venga, hombre, es que jueguen como el puto equipo de Gallagón, ¿verdad? Para atrás, ¿eh? ¿Ves? Mete un balón en largo y no llegue. Dani Rava entró. Vamos a probar a ver si podemos hacer medio pared a Yuka y arriba. Es que no... Ya dio el pase, ya tenía el balón perdido cuando entré. Joder. Roberto Canella, piensa en retirarse. Mira cómo tira el fuera juego, eh, la CPU, eh. Venga, Manu, por Dios, que tú tienes 90.000 de regateo. Nada. Nada, nada, olvida. Olvida. Mira. ¿Qué coño acabo de hacer ahí? Pero bueno. Era pa'l cucho, tío. Qué pereza me da jugar esta puta mierda, en serio os lo digo, eh. Joder, 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 joder. Vamos allá. Canella de directivo, lo renovamos en la directiva. Nos van a ganar con ese gol de Coquelin, eh. Nah, vamos a intervenir otra vez. No se hicieron ni los cambios todavía, joder. Tío, mira que pase, por favor, vender. Y es el mejor del equipo de media, y es el mejor. Vamos, vamos, vamos. Mira que pase, me cago en la puta que lo parió, tío. Yo vi un D por 10 Villarreal en Riazor, en el que ganamos 10 con gol de falta de un tío, ¿o qué? Se llama Juga de Suenakamotzu. Mira. Nada, mis panas. Se viene la derrota. Mira que bombazo y metió en toda la cara. Alfunes Mori. El colegiado ha indicado que habrá un minuto de descuento. Va, mira que pase, por Dios, joder. Madre mía, venga, hasta luego, coño. Nah, esto, esto no... Empato gana vida real, ¿eh? ¿Cómo lo visteis, eh, cabrones? Bueno, también ya verdad que os lo puse ya perdiendo, pero... Campuzano, necesitas más minutos, ya, ya, ya. Lo que necesites es meter goles y lo que necesites, cabrón. Bueno, una derrota, chicos. Ya tenéis la siguiente, no sé si será contra el Madrid. El Real Madrid... Ah, no, salía que ganó a no sé quién el Madrid. Ya tenéis la siguiente predicción ahí. Contra el Madrid, sí. Pues estupendo. Estupendo, ¿oíste? Estupendo. Contra el Madrid, ahora ya verás. Ya verás contra el Madrid. Oferta por Canella. Hostia, oferta por Canella, tú. Ya la primera, que nos llega, Llegaron 20 ofertas por Canella, chaval. Vale, partido contra el Madrid, gente. Tienen cansado a Benzema. Este partido te ha ganado, ya verás. Uh, qué cabrón, camucho. Me suena un langreo uno de por cero que Marco Álvaro Muñiz de Suenuzal. Uh. Cuidado, eh. Qué cabrón, chaval. Carvajal, Guinter, Ramos, Méndica, Semiro, Ceballos, Müller, Benzema, Asensio, Hazard. Hostia, Hazard jugando. Este juego ya es falsísimo, coño. El Sporting en primera y Hazard jugando. ¿Qué más queréis? Mirad que tocaro. Meca, chaval, ¿no seremos nosotros? Meca, 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 para, 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 Gol de Benzema. Activamos el share play entre PS4 y PS5. Sí, lo leí, lo leí en la actualización. Sí, 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 sí. Oh, qué cantada de la defensa. Madre mía. Tres centrales y no se entera ninguno. Ya nos remontaron, chicos. En un momento ya nos remontaron. Ya la perdí. Es que no sé por qué cojones no la pasen, tío. Pones a regatar el central. Tantos mirando para él y el central regateando. Y gol. Es que, es que es lógico, joder. Otra vez, venga, vuelvo a hacer lo mismo. Mira, ahí va, el central. Mira, mira, ahí va. Es caliente. rearme rápido, como opuesto, viste. Mira cómo ataca la CPU. Pues como hay que atacar, pasándola, vamos a entrar. Si, si metes bien el pase, va, porque te da el campo pintado de rojo, que ya esto, joder. Gírate y da el pase. Hay que controlar ese balón, amigo. La cucho que tú corres, ¿no? Vamos, coge el balón, coge el balón. Cuidado, está nevado en el molinón, por eso tenés raíz de rojo. Cuidado, eh. Venga, venga. Hay opciones, chicos. Hay opciones, hay opciones, hay opciones. Bernardo reventado, voy a quitar a Bernardo. Voy a meter a Sergio Álvarez de central. Paso a vender aquí. Y... Voy a plegar más aún, bajar la profundidad, y en estilo voy a poner balones largos. ¿Vale? Venga. Menos gente en el área, si es que total, yo tontería meter tanta gente en el área, porque total... Ponen los estáticos. Vamos allá. No sé, siempre lo fichen, sí, sí. No sé muy bien por qué, pero siempre lo fichen llega Müller. Venga, Sergio, que tienes más salida de balón. ¡Ojo! ¡Qué jugadina! Tira, joder. ¡Vamos! Pero bueno, Cucho. Cuidado, cuidado, cuidado. 3-3, chaval. Son los Logitech G935, creo que son. Algo así. Cucho Hernández. Vamos. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No saltes, hombre! El Opi, yo creo que estando en primera deberías poner la opción del empate a favor de él. Sporting. En las predicciones, Sporting no empate y en la otra gana rival. Vale. Vale. Llego Carlos al Inter, confirmado. Mira. Al choque, croqueta, lo que quieras, oíste. Ustedes, que quita el balón a la CPU, es muy duro, quita el balón a la CPU. Por no decir imposible, ¿sabes? Mira. Es que es imposible, macho. Es que es imposible. Choques con ellos y hacen pum y rebotes. Quitamos a Manu, metemos al Campechano, bajo aquí al Cucho, quito a Jiménez y meto a... a Paul. Y ahora me quedan más cambios. Es que la hostia, te va a ver si choques, pum. Pum. En primera de ustedes. Grande, Davi. ¿Gano español? ¿Cómo quedó el fin español? Espero que haya ganado, la verdad. Quiero confiar en que haya ganado el español. No me gustaría que no hubiese ganado. Venga, entramos, hay que entrar, porque si no, todos jodidos. Mira, el Madrid que cerró lo jazú tiene ahí montado. 1-1, joder. Bueno, nada. Mejor, mejor eso que gane el Almería. Porque si no, entramos otra vez. Vamos, campechano. Cagón, Dios, metes iguales aquí, no los metes en la vida, en la puta vida los metes. Pero voy a dejar suerte con ascenso directo. No, no, que no quiero... Si el español no asciende a primera, me rebano los huevos en directo por Discord. No, no, no sueño con ascenso directo, sueño con que con que pasen apuros el resto que están en playoff, como nosotros. Que no se alejen, que no lo vean claro. Joder, 4-4, tenemos la última. A ver. ¡Puah, chaval! Puto Sergio Ramos, tío. ¡Ay, córner! ¡Hostia! Hay que ponerla bien Pedrín. ¡Ojo! Hay que ponerla bien Sergio. ¡Córner! Va Pedrín, ponla bien, joder. Madre mía, se apunta al punto penalti, tío, de verdad, la madre que lo parió, qué mierda. 4-4 contra el Madrid, oíste, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, empates a 4 con el Madrid, ¿sabes? Métese 4 al Madrid, metese 4 al Madrid, metese 4 al Madrid y empates a 4. chaval, ¿qué te digo? Estoy así. Estoy así. Bueno, anda un empate, por lo menos un puntín más. Seguimos decimoquintos, estamos ahí, decimoquintos. Betis, Celta, estamos ahí. Sí, 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 sí. Paz la poca de Ferrero, sí, 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 pero tal cual, pero tal cual, pero tal cual, de locos, de locos. Nada, nada, muy bien, muy bien. Buen empate, buen empate. Se le suben las barbas al Real Madrid. Igual y jodimos la liga al Madrid, con la broma. Pero hay que hacer este entrenamiento, que si no, nos lo cuenta como de... No sé qué habrá que hacer, ¿qué hay que hacer? Pasar por esos bichos y tirar. Regatar los pivotes y marca. Anda la madre que lo parió. Que ya la recesta que tiene furacos. Vale. Madre mía. Madre mía, macho. Estoy tirando rasa, ¿eh? Ojo de algún dios, es que son malísimos, me cago hasta en su puta madre. ¡Vamos! Uno que dio la... Uno que la metió, ¿sabes? Mira. Estoy dando dios abajo al palo, ¿eh? Pa' que tiren ahí, ¿eh? Ah, es el Jalbert. Busca escuadra, va. Como tú sabes. Mira, ahí hay la... ¡Pum! En la escuadra. Claro, estoy ya... No, no me está. Por lo menos. A ver, escucho. Bien. Busca escuadra, va. Solo levanta. Baspi, va. Abajo. Buena. ¿Qué nos queda? Va, cucho, va. Arriba la escuadra. Pa. Sergio Álvarez. Bueno. Quédanos una, va. Baspi. B. No creo que mejoremos la B, ¿eh? Bueno. Me chido. Buena, loco. O sea, estoy asegurando a más no poder, ¿sabes? Ah, que no pasé por las flechas. Bueno, y ahí a la diana y no entra. Y no me cuenta ni el romper la diana. Sinvergüenza. Buena, loco. Estoy tirando al asegure máximo, ¿eh? ¿Para qué saltes? Y no irá a la diana, macho. No tira. Bueno, pues nada. Qué putos tuyidos, loco. Perdóname a la diana, hijo mío. Bueno, esto... Yo de verdad que no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, joder. Mierda. Te jodan, tío. Que te parió. Putos tuyidos de mierda, amigo su puta madre. Sí, tuve la TPA del viernes, lo subí a YouTube. Sí, 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 sí. Hostia, es que esto de los entrenamientos, esto es una... Esto es una mierda, ¿eh? Bueno, contra el Atleti, chavales. Venga, vamos a cambiar eso que me decís vosotros, ¿vale? Y pongo que sea gana rival, empate o gana Sporting. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Vamos allá, contra el Atleti. Vamos allá, gente, contra el Atleti Club de Bilbao, joder. Vamos. Otros leones. A ver qué tal se da este partido. Venga, ya la perdimos. Vamos, poco a poco. A ver si no nos humillen mucho. Mira, están los tres centrales pegándose juntos ahí, ¿eh? El sábado estaba la mariscala peligrosamente contenta mientras se despedía de vosotros para irse a la calle Madre Pitufa. No, 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 no. Pitufa los cojones. No, 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 no. Pasa que ya marcha de casa porque ya está los cojones y tenemos que pegar voces en casa. Dolber, muy... Ah, ficharon a Dolber. Sí, 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 sí. Y a Thierry R, que no sé quién será. Thierry R. Y Becker. Becker, no sé si ya también de ahí de... de San Sebastián. Pues ahí lo tienes, en la primera. Joder, no sé qué voy a hacer con esta puta mierda de equipo. Todos los tiros a puerta son gol, todos los tiros a puerta son gol en contra. Todos, todos, todos. No juego sin portero. Voy a tener que echar a Mariño, voy a tener que fichar a otro, no sé. Sí, 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 Otro más. Venga ahí, Berenguer, venga, joder, claro que sí, fiesta. Al Madrid a cuatro, sí con un atleta y no pasamos del medio del campo. Estoy así. Estoy así. No estoy así, joder. Estoy así. Para atrás, jugar para atrás. Vaya puta banda, ahí va. Ahí lo tenéis, 3-0, minuto 25. Venga, hombre, hasta luego. 1-3. Ah, está mal por culo, coño. No entiendo esta puta mierda juego, de verdad, eh. No entiendo esta puta mierda juego. No lo puedo entender. No, no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo por qué contra el Madrid metes cuatro goles y contra estos no pasas del medio del campo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues me cuesta. Me cuesta que la neurona lo procese. No sé. Más juntos que su puta madre nos va a poner que ahí no pase nadie. y en ataque ya, pues sí, que ensanche la cosa. Pero es que se va a hacer ralos que se monte ahí un pifostio de los centrales pegándose entre ellos de la Virgen. Juega a posesión. ¿Para qué? Con cinco atraso. A posesión. Si ya jueguen a posesión sin ponélloslo. Si ya juega a posesión la CPU sin ponélloslo. No tiren, no avancen. Jueguen para atrás todo el rato. Sigue el problema. Si pongo posesión entonces ¿qué hacen? Nada. Tócala con el portero. Venga, contra Osasuna. Vamos a ver. Venga, vamos. Hala, contra Osasuna. Venga. Vamos allá, chicos. Predicción contra Osasuna. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis, gente. Somos los moraos. Ahora puse presión fuerte tras pérdida. Presión tras pérdida. O sea, en teoría que perderemos el balón y morderemos. Y tantos juntos replegados a lo máximo atrás. Mirad los centrales, eh. Que no hay ni un puto hueco ahí. Y ahora balones largos. Venga. A ver esos balones largos ¿dónde están? Que yo los vea. Ahí está. Buen balón largo. Venga, Bogdan. Ponle ese balón al lado. Ya. ¡Ojo! Sí, Pedrín. Bien. Chicos, ya di con la tecla, ¿eh? Gol para el Gijón, dice este, El Gijón, chaval. ¿Puedo denunciar a Esports por eso? Balones largos, venga. Venga, Manu. Cago en Dios. Te defiendes con balón. Buscamos el empate, ¿eh? Empatar y empatar. Y volver a empatar, y empatar, y empatar, y volver a empatar, 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 y volver a empatar. Ahí está. Mira, Mariño. Para este una. Balones largos. ¡Ojo! ¿Quién hizo si pasa? El 18. Bernardo. Balan de Bernardo, joder. Bernardo haciéndolo de Beckenbauer. Venga, pero ¿cómo sales ahí? Oh, Bender. Tira para atrás, joder. Sí, sí, fue un poco la pinza. Es que aquí sale, aquí sale a perseguirlo hasta el medio del campo, el central, Estás flipado. Page. Bien, Pablín. Mira, qué pití eso. Joder, cómo nos piten en Pamplona, macho. Vamos, lo tienes, lo tienes. Pero ponte más. Pero bueno, ¿por qué vas para la banda, hombre, hijo mío? Chuta. Bueno, mano a portería vacía tirándola fuera. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Estamos jugando mejor, yo creo. Aparentemente, los muñequinos se mueven mejor. Les boluques, ¿sabes? Parece que están más ordenados ahora, al poner que replieguen y que se junten todos como perros ahí atrás, pues. Bien, ahí, achicándola, eso es. Vale, vale, vale. Me sirve, venga, chicos. Vale la que falló, ¿eh? Y físicamente estamos bastante bien, están bastante enteros los jugadores, la verdad. Están aguantando bastante bien el partido. Bien, ahí, achicándola, eso es. Rearme, rearme. Mira cómo sube Pablín, chaval, y Bogdan, Cuidado, como auténticos misiles. Luego ahí se estanquen, se estanquen, se ponen a tocar el balón otra vez. De cara, Bogdan, de cara, de cara, de cara. Tienes de cara. Nada, nada, Bogdan a lo de él, ¿eh? Ahora. Venga, Manu. Bueno, mira, posesión, ¿no quieres jugar a posesión? Pues mira cómo están jugando a posesión. Venga, Jiménez, hijo. Mira que posesión ha caído y están metiendo. Vamos a preparar cambios, voy a quitar a, voy a bajar a Manu aquí, voy a quitar a Jiménez, voy a meter a Campechano ahí, bajo aquí a Hernández. Mira, voy a meter a Salva, a Paul, por Manu. Escucho ahí, Bogdan, bueno, está aguantando bien Bogdan, Tengo que convocar al otro lateral. Va, me guardo un cambio, va. Estoy 0-1, yo muy trampa, eh, estoy resultado, eh. Encuentra, creo que se va a dar un... Va, va. No, no pierdas ese balón a Yuka, que tienes a todo el equipo descolocado ahora. Nos la lían, eh. Nos la lían, nos la lían. Buena. Intervengo, intervengo, porque estoy viendo el desmarque de Yuka. Y si este pavo mete un buen pase, pues el gol. Ah, ya la había pasado. me cago en Dios, ni a puerta, chaval. Me cago en la puta que lo parió, que no tiró ni a puerta, chaval. Me cago en la puta que lo parió, que no tiró ni a puerta, chaval. Entro, tienes aquí a Bogdan. ya ves, así atran otros tiempos. Ahora todos mis ligues me llaman, papito, nada más entrar por... Bien, escucho. La puerta del burdel. Putuzal. Vamos, chicos. Bien, matamos el partido, buena jugada de Bogdan, la verdad. Venga, Arbil, ahora. Portería cero, joder. Quiero dejar una portería cero. Imposible, ¿no? ¿Cuánto va a añadir? Si llevamos 15 minutos en el 90 más uno. Rafa Esmarillo, despeja, joder. Bueno, bien, chicos, bien, 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 Se ganó, se ganó, se ganó. Empate o gana. Venga, chicos, ganáis points, 16k. Vamos, venga, décimo cuartos. Vale, adelantamos a Osasuna, me sirve, partido contra el Valencia, sigue en descenso el Valencia. Hostia, imagínate que baja el Valencia. Hostia, están, están segundos por la cola el Valencia, eh. Al loro, al loro. 45 goles encajados, bueno, nosotros 51, no estoy para hablar mucho de goles encajados, pero ahora estamos intentando mejorar eso. Hostia. Vale, medio, ya estás en alto, perfecto. Vamos a ponerte que subas esa, estrellina que te queda de filigranes, y perfecto. Bousic, medio, 3, equilibrando, 4, alto, vale, Dragic, Dragic, loco, vamos a por esos filigranes, venga, loco, vamos allá, poco a poco. Hostia, el Valencia, cuidado, están muy jodidos el Valencia, Peter Lin ya jodido el club, eh, cuidado, cuidado, cuidado que Peter Lin destrozó el club. Vamos allá. Contra el Valencia, chicos. Podemos un dilu, eh, más aún. Vamos allá. Ahí tenéis la predicción, ya. Ahí la tenéis. Vamos. Estuvani de delantero, Nian, Lesmelou, Harid, Rasic, Gaia, en banquillo, aquí tienen en banquillo, Ziles, Pichini, Diop, Sobrino, Guerrero, Xerichev, Manu Vallejo. ¡Ojo! ¡Vamos! Otra vez Pedrín, pero bueno Pedrín, te estás destapando como goleador Pedrín. Cuidado, eh, cuidado Pedrín, eh. Además lleguen quemadísimos, debieron de jugar Copa. Lleguen quemados, tío. Para nosotros mejor. Para nosotros perfecto. Vamos, venga, por el segundo rápido. Deja salir, perfecto. Pedrín, ponla bien, va. Templadina, pum, perfecta. Ush, hay que poner ese balón Bogdan dentro. Bien, Manu, bien, bien. Vamos, Bogdan. Bien, Manu. De cara, de cara, bueno, bien, bien. Te estás de cara, te estás de cara, si no, no te compliques, te estás de cara. Eso, medio, medio, más arriba, al 21, eso, 23, 23, busca el 23, busca el 23. Bueno, nada, no te compliques, Porteru si no, Porteru si no, están con presión, Porteru si no, estamos tocando de puta madre, estamos jugando contra la presión ahora mismo. Porteru si no, medio, eso. Venga, que tiene que haber huecos, que están presionando mucho. Están quemando energía full. Torreterreno rojo de marca japonesa. ¿Os robaron a vosotros el torreterreno rojo de marca japonesa? Están diciéndolo por megafonía, eh. Por si acaso. Os trasladó el mensaje. Falta, falta para guas, amarilla. No, tira guas. Va, gol de falta, será. ¿Para dónde, Diego? Bien, Diego, bien. ¿Qué pasa, Alvarix? Voy a calentar y va a Bogdan, eh. Va fuego, Bogdan Tadernier. Sí, 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 sí. Está todo el tiempo arriba, chaval. No sé, tendré que entrenarlo de carrilero. A él ya para bling. Igual tengo que cambiar ese carrilero, hablándolo en serio. Va a poder ponernos a lo mejor, más actitud ofensiva, bueno. Voy a entrenarlos a carrilero. Cuando acabe este partido. Venga, estamos al filo del descanso, eh. Ojo, qué buena peinada. Mira a Bogdan, chaval. Si ya está arriba. Está como un cañón, chaval, el ucraniano. Nos lo lleva a la selección fijo, eh. Cuidado, 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 Manu. Ay, Manu. Bien, bien, bien. Bien, equipo, bien. 33% de posesión, eh, el rival, eh. Cuidado, secándolos. Vamos. Físicamente estamos como toros. Pablín como un cañón. Bogdan como un cañón. Perfecto. Bien, Diego, bien. Vamos. Vamos. Tienes a Pablín abajo. Bueno. Buena. Ah, qué pena el control, Manu. Uy, la zona de presión del medio campo entre Pedro y el Jiménez Esti están trabajándolo bien, eh. Podríamos ponerse el rival, el Valencia, creo, pero cuidado arriba, cuidado arriba. Bien defendido, joder. Sí que hay un momento en que paren bastante el balón cuando llegan los delanteros. Queda bastante parado, pero... Hostia, entraba Bogdan, chaval, al remate, Cuidado. Vamos a preparar cambios. Vamos a preparar a... Vamos a meter al Campe. Quito a Manu. Vamos a meter a Paul por Jiménez. Y... Vamos a meter a Abel por... Por el cucho, venga. Vamos ahí. Ah, pero tira tú, tío. Ah, tenía que haber intervenido a lo mejor yo ahí, No lo pensé bien. Igual tenía que haber intervenido. Igual tenía yo que haber intervenido ahí. ¿Qué Jiménez es? Pues uno que fichamos libre, la verdad. No sé ni de dónde coño vino. Estaba libre y lo fichamos. Pero bueno, nos hace un papel bastante bueno en el medio del campo. Llevo uno que no... ¡No! ¿Pero qué haces y solo ahí? Oh, por favor. Venga, vaya desajuste ahora, chaval. Vaya desajuste, chaval. Sí, Túnez, hubo robazo. No lo vi el partido, ¿eh? Joder, pues yo quería que ganara el Español, la verdad. Me venía mejor. Vaya desajuste que acabamos de tener ahí, macho. Vamos, bojotan tigre. ¡Oh! Hay que poner bien si va a Lompedro. Sí. No. Tío, ¿por qué tan en la frontal Bernardo, Meré y toda esta peña? No te jode, tío. ¿Quién falla si gol? No, Abel. No, Abel. No, Abel. No, hombre, no. No, hombre, no. Hostia, vaya ocasión, chaval. La tuvimos ahí, ¿eh? La tuvimos ahí, chicos. Ahí la tuvimos, ¿eh? Y ahora nos va a meter gol en el tiempo de Estreveras. La hay ocasión, chaval. La tuvimos, ¿eh? De cuatro penaltis, pitaron uno y lo fallamos. ¡Joder! Bueno, nada, la predicción la sacasteis porque fue un empate, pero joder, tío. Dejamos marchar vivo el Valencia. Mira qué ocasión, chaval. Hombre, Abel, por Dios. Hombre, Abel, por favor. No, no, Abel, no, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Ya, Rubén. Pero bueno, gallego y así. Está mal el césped. Joder. Vaya ocasión falla, macho. Y la imagen ya del portero del Valencia sentado en la cabeza de un jugador del Sporting, ¿eh? Bueno, decimoterceros, chicos. La verdad que, a ver, ni tan mal, teniendo en cuenta que el objetivo y la permanencia, ni tan mal. Pero coño, ¿cómo está la zona alta? A ver, vamos a ver para arriba y para abajo, a ver. 42 Europa Liga. Nosotros tenemos 27. Y el descenso total español con 22. A 5 estamos del descenso. A 5 del descenso, ahora mismo. Dos partidos. No nos podemos confiar, gente. Solo audio. Yo solo voy a poner audio. No sé si se puede poner imágenes, yo solo voy a poner el audio del chiringuito. Pero bueno, a ver, yo creo que con el audio, macho, para escuchar lo que dicen. Si es que el chiringuito no hay nada visual. No hay que ver, no hay que ver jugáis, no hay que ver, no hay que ver nada. Hostia, contra la Aleti, chicos. Contra la Aleti, hermanos. Bueno, vienen bastante quemados, eh. Hay que decir que físicamente están un poco quemados. Voy a meter a Sergio Álvarez este partido, por tener un pelín más de músculo ahí. Y voy a llevar en convocatoria a Borja y al Baliyu este. Por si acaso cansa mucho Bogdan. ¿Sabes? Por si acaso cansa mucho Bogdan. Para meter al Baliyu. Porque sube mucho Bogdan. Bueno, así. Al Gagliorino, ya tal. Venga. Vamos contra la Aleti, gente. Contra la Aleti. Aleti. ¿Le ganamos a la Aleti? Joder, ojalá. La cara de Pedrerol. Bueno, a ver. Coño, si queréis ver la cara de Pedrerol, pues entonces sí. Necesitas ver la imagen, pero... No, hombre, no. Ya, vamos allá. Voy a intervenir ya. Tienes el pase. Si das así pase, entra el cucho hasta allá. Nah, ya se quedó. Fuera juego. Hostia, la Aleti va con defensa de tres, eh. Como consigamos colarnos por ahí. Lo de los balones de cabeza, de verdad. Que alguien me explique lo de... Lo de... Tienes a cinco tíos solos de lado y das el balón mal de cabeza. Te ha tomado por culo, joder. Ahí va. Diego, ¿Dónde vas? Y en Bogdan. Se me ha en físico a Álvarez. Ya, pero bueno, hombre. Sergio Álvarez en Teoreti más pase y más... Tal, al palo. Mariño ni se enteraba, eh. Mariño ni se enteraba, la madre que lo parió. Al palo, aleti, chicos. Uy, ¿cómo pinta esto, chicos? Vamos. Entramos, eh. Me acucho. Voy a hacer más de tres intervenciones, Seguramente estoy partido. No, tío, no, no me de ese si pase, por favor, paso. O sea, paso, paso. O sea, ¿qué paso? ¿Qué coño de pase, Jessy? ¿Para qué intervengo? ¿Para qué hagas eso? Vamos, Manu. Sí, sí. Manu García, sí. En el 23, chicos. Esto es modo manager, Alvarix. Modo manager. Bueno, con cara lo va a decir, va a decírtelo así. Super Liga, más tranquilo que la hostia, contando millones, te lo va a decir. Bien, Manu, bien, bueno, abrimos la lata contra Aleti, eh. Que iba líder el Aleti, eh. Bueno, iba el Madrid, Barça y Aleti. Martial, Morata, que volvió Renato Augusto. Vamos, intervenimos. Este es que claro, el Aleti ahora está volcadísimo arriba, tío. Bien. Matip, tiene a Matip, chaval. Vamos, Bogdan. Poh, vale autoblock, macho. Ya, están reventados. Debe ser de la Copa o de la Champions o algo. Pueblo bien, Pedrín. ¡Qué dulce! Lo de los remates de cabeza, ye tontería, macho. Lo de querer dar un pase de cabeza, ye tontería. Mira qué bombazo, y suelta a un metro, tiene uno de lado. Y hace, y metí un bombazo como para despejarla. No sé. Buena, Bogdan. Bueno, minuto 45. Descanso, perfecto, recuperamos, chilling. Perfecto, perfecto. Están bastante cansados, eh. Si os fijáis, yo, Félix, corre a Matip, tío, hay que aprovechar a Matip. El dorsal 3, central izquierdo de ellos, hay que cargar el balón en el cucho, joder. Y balones en largo el cucho, a que se mida en velocidad. A que se mida en velocidad. Sin falta, por favor. Gracias. Va, que os va a regatar a todos. Bueno, Pedro. Claro, tú, tú, tú. Tenés a Bogdan, joder. Nada, macho. Es que si no intervengo, se estanquen, eh. O sea, se estanquen de la hostia. Manu García está un poco cansado, eh. Intervengo. Hay que dar ese balón a Yuka ya. Tú corre. Corre, que Matip te ha cansado. Ahí la tienes. Meca, chaval, y pega ahí al aire, tío. Ay, no. Que no me he cambiado de jugador. Páralo, páralo. Páralo. Buenísima, coño. Sin falta de más, eh. No, tío, mierda, su puta madre. Tengo que quitar a Manu. Tengo que quitar a Manu. Voy a meter aquí a... Voy a meter al Campe. Meto aquí al Cucho. Voy a quitar a Bogdan, que está bastante cansado. Meto al Bayou. Y voy a quitar también a Pablín y meto al Gallolo. Al Gallolo. Al Gallolo. Ah, al Gallolo, para dentro. Al Gallolo. No, hombre, no. Más que nada para que los laterales sigan frescos, tío. Fuera, por poco, Nada. A ver qué tal sube la banda del Nuevo West, el Bayou y el Gallolo. Entrará en la cancha Es que me dio el campón, ¿verdad? Pedro sí, un pelín, pero... Tiene más Saúl. Cuidado, eh. Venga, va, minuto 77, gente. Tío, qué pase de mierda la puta que te parió, joder. Cago en la puta que te parió, que buena Gallolo. Entramos. La Campechaner. Vamos, Yuka. Es que lo autobloquea, ¿sabes? Se lo autobloquea, sí, sí. Después de hacer un... un Magui de Spin, es... un Magui de Spin perfecto. ¡Uh! ¡Qué susto, joder! Dios, chaval, estoy aquí concentrado y siento a alguien del lado, imagínate. Dios, que lo... ¿Para qué apagues ahí? Estoy aquí, full... full concentrado, chavales. Va, va, que corra el crono, eh. Manu García, MVP, perfecto. Si se meten atrás, macho, están perdiendo. Que sigan metidos atrás. Se está, eh. Cabeza, hermano. ¡Pum! Paramos a la Leti, cuidado. Van perdiendo y metense atrás. Pues listo. Pues listo, cholo. Y lo que hay. Pues listo. Mira que... Mira que... que autoblock, chaval. Vamos a hacer rued de prensa, que ganamos a la Leti, va. Ganamos a un equipo de la Superliga Europea. Vamos a dar charla, vamos a dar charla. Vamos a dar charla. Eh... nos centramos en el siguiente partido. ¿Qué cambio después del último encuentro? No puedes ganar dos veces al Real Sporting, chicos. No puedes ganar dos veces al Real Sporting. Es que esa es la realidad. ¿Te satisface el resultado de hoy? Ganar es ganar. Y más al Atleti, ¿sabes? La vida de puta madre. Vamos, joder. Bueno, bien, bien, bien. Venga, campechano, espero más de ti, ¿eh? Bueno, esta victoria, 30 puntinos, 27 partidos, 30 puntos. El Atleti iba tercero, va tercero. Sexta derrota del Atleti. El Madrid va a fuego, eh, a los verdes dos. Y un empatolú contra nosotros, ¿eh? Que merecimos ganar. Bueno, el Valencia está jodidísimo, Con el Valladolid. De momento tenemos a 8 puntos el descenso, así que perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa, Alex? También Suárez ha devolver. No, hombre, no. También Suárez. Ah, por favor. Vamos a hacer una cosa con los laterales, en el entreno. Vamos a ir a... Voy a poner que entrenen a carrilero. Si estamos jugando con 5 atrás, vamos a poner que desarrollen a carrilero. Que entiendo que no costará mucho. Lateral izquierdo. Carrilero izquierdo. Nah, un par de semanas, joder. Perfecto. Y Bogdan. Bogdan. Aquí. Plan de desarrollo. Posición. Carrilero. Dos semanas. Nah, perfecto. Perfecto. Vamos a ver cómo van el resto de jugadores desarrollando y demás. Vale. Tenemos a izquierdo mejorando. Tres puntinos arriba ya. Cubanazo en 70. Mariño en 77. Vale. Pablín en 74. Arguelles en 66 ya. Cuidado. Canellina en 61. Gagliolo en 74. Bueno. Bueno. Vale. Venga. Zalaya en 67. 68. 72. 74. 77. Mire. A fuego, mire. Vale. Ya no puedo mejorar más pierna mala. Así que nada. Vamos a ponerlo en equilibrado y que vaya un poco a su rollo. Bender. Tampoco puede mejorar más la pierna mala. Así que lo mismo. Vale. Bayou. A ver, Bayou. Que tocas de llegar y no te puse a entrenar, eh. Desde luego. Rendimiento defensivo. Venga. Bogdan. Que me da posición. Sergio Alvarez en 76 con casi 5 de filigranas. Carlos Bache en 69. Subió 2. Johnny sigue esperando esa mejora de pierna mala. Cristian Salvador 5'5. 75. Alto. Jiménez. Pues nada. Vamos a ponerte que mejor es el ofensivo. Vale. Paul Lozano 4 de pierna mala. Mejorando a 73. Joder. El Nicolich este subió 8 puntos ya, eh. 8 puntos subió, eh. Cuidadín, eh. 8 puntos subió. En la cesión al... No sé ni qué equipo ya es. No sé ni qué equipo ya, macho. No identifico el escudo. Grajera subió 3 puntos. 3 puntos también subió Pedro. Hurtado 5 puntos. Joder. Ese sí que va a ser bueno. Manu. Bien ahí. También, de puta madre. Varisic. 6 puntos subió de media Varisic. En la cesión al Castellón. Este sí que va a ser la hostia. Bueno, Diego Castro. César García que también subió 71. Alex Collado subió 71. Pelayo Morilla 72. Gaspia 72. Stojanovic hace 73. 69 Trabanco. 79 el Cucho. Cucho, ¿tú qué estás entrenando, Cucho? ¿Qué vas, por libre? Ah, estaba modificándolo a medio izquierda, el Cucho. No me interesa, ¿no? Si no uso ya bandes. No, 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 no. Olvídate de esa mierda, hermano. Olvídate de esa shit. Olvídate de esa mierda. Y Abel, 75. Campechano 76. 64, 69. Hostia, grande Mariuku. Esi perraima ahí. Pa, 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 pa. Grande Mariuku. ¡Gol, gol, 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 gol! Pedí unas botas para la liga y me venían dos del pie izquierdo. ¡Qué vao! No hay derecho. ¡Qué vao! ¿En qué tienda? ¿Qué vao? ¿Qué vao? Partido contra el Betis, gente. ¿Qué vao? ¿Qué vao? Hostia. Sergio Alvarez, venga. Me lo pensaré. Vas a jugar, venga. Te voy a poner, eh. Pero... Contra el Betis, gente. Están en descensos... No, están cerca nuestra el Betis. Estaba bastante cerca nuestra el Betis. Así que vamos a poner a Jiménez. Vamos a poner a Sergio, que quiere jugar este partido. Voy a convocar otra vez a Gallolo y a el Bayou. ¿Vale? Vamos a tener aquí alternativas para los laterales, que son los que estamos desgastando bastante. Tenemos luego un par de medios, gente de arriba. Está bastante bien. Está bastante bien, está bastante bien. Me jode porque tenemos jugadores buenos de banda, pero no estamos aprovechando precisamente por eso. Pero bueno. Los de Amazon fueron cago en la puta, tío. Vaya, vaya, chaval. Bueno, va. Vamos contra el Betis. ¡El Betis! Borja Iglesias, Guardado, Teo, Lainez, Camarasa, Esmoreno. Bueno, bueno. Venga, vamos allá. A ver cómo desarrolla esta historia. Voy a tirar yo, ¿eh? Me parece a mí. ¡Ojo! Bien Pedrín, buscándola, ¿eh? Ahí está, Camarasa, sí. No sé. Así es. A lo que tú quieras. A lo que tú veas que puede darse. A ver, el Betis... Íbamos más o menos parejos en liga, ¿eh? Íbamos más o menos parejos. Pero bueno. Entro. Vaya, pase. ¿Qué filtro hay? No sé quién, macho. No sé. No sé quién, macho. No sé, no sé, no sé qué hizo No sé qué hizo No sé qué hizo No sé qué hizo No entiendo No entiendo lo que hizo Penalti Veamos ahí Veamos ahí, joder Veamos ahí No sé, yo tiré Pero tiró donde quiso No sé ni por dónde están mirando Aquí Pua, sácalo de ahí Venga, tomad Por culo, coño Veo golazo Vaya golazo, macho Año, aunque lo hubiese adivinado No creo que lo parara, eh Mira qué pitíos En el molinón Qué fácil ya pitar el Sporting De penalti, eh Siempre igual, joder Estaría yo ahí envenenado en la grada Nada, nos están comiendo un poco, eh Joder, venga que tuve con el cucho, macho ¿Ya dio el paseo? Sí Vamos Bien, Yuka, bien Asistencia de mano Buena, buena, buena Pensé que la fallaba, eh Joder ¿Va cómo tiras a los jabalís por Twitter? Bah, normal, joder ¿Cómo los voy a tener? Pendientes de papá, hermano ¿Qué quieres, Mario? Es que, joder Y así Están rabiando Aunque yo Lo bueno que tengo, ye Que soy capaz de hacer que rabien Pese a que ganen ¿Sabes? Y ye lo que más me gusta a mí Porque yo estoy rabiando Porque pierdo Y ye lo normal Pero es que hago que rabien Pese a que ganen Entonces me parece algo sublime Me parece que hago un Trabajazo de la hostia, la verdad, eh Fuera coñes Conseguir que alguien no disfrute la victoria Pfff, telita, eh Telita Eso me parece bastante pepino ¡Ojo! ¡Ah! Me parece bastante pepino eso, eh Sí, sí, sí ¡Dios! ¡Tirar, por favor! Conseguir que se enfaden Pese a que gane Es la hostia ¡Claro, caro, caro, caro! ¿Qué va a hacer ya pitar al Sport? ¡No! Bien, Mariño ¡Hostia! Al palo, eh La segunda jugada Madre mía Entro, entro Que estoy viendo la jugada Vuelvo a dar la de cara Y pírate ¡Ay, qué control! ¡Ay, qué control! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué control! ¡Ay, qué control! ¡Ay, qué control! Menos mal Se va guardado Entrará en el terreno de juego Con el 18 Andrés Guardado Entrará en el terreno de juego Con el 8 Fekir ¡No! ¡Penalty! Hay que parar a Fekir, eh Para, para, para Simulación, simulación Que defienda la CPU Paso a defender yo Paso a defender yo Buena defensa, chicos Vamos a preparar cambios Eh, venga Pablín Gallolo Eh Metemos al campe Por el tal Bajamos al cucho Quito a Sergio Y voy a meter a Jiménez O Paul Va, metemos a Jiménez Venga Más físico De nuevo himno De la Superliga Sí, sí Yo escuché uno Que era todo gritos Al palo campechano No al cucho Al palo al cucho Chaval Vaya La tuvo, eh A ver si podemos hacer una intervención Si recuperamos Pero No se hicieron ni los cambios Macho No se hicieron ni los cambios Ni se harán Ni se harán Mira Están perdiendo tiempo El Betis, tío ¿Qué os va el empate? ¿O están esperando Para la última jugada? Jódeme Va, a ver si puedo hacer yo La última, va El colegiado ha indicado Que habrá un minuto de descuento ¡No! Estaba dando el pase a Bogdan Ya, chaval Estaba dando el pase a Bogdan Macho Hombre, la que falla este tío ¿Y esto, tíos? ¿Y esto, tíos? ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa, Dani? Empate o gana Sporting Bueno, otro empate Otro puntín Más cerca de la permanencia, chicos Así que no hay mucho más Venga, vamos allá Vale Esperaros conseguir el empate Eh Si esperaba al menos un punto hoy Perfecto Ha estado muy reñido ¿Te decepciona? Las defensas han estado imponentes ¿Por qué no habéis podido ganar? Los chicos se dejaron la piel Gracias de nuevo Venga Vale, 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 vale Actualización del ojeador Venga, a ver 62 Fuera 82 Fuera 84 Fuera 94 Me sirves 70 Fuera Set del jugador Sergio Ten los pies en el suelo, loco Está full de moral, Sergio, en verdad Vale, bueno Decimo terceros 31 puntos Cerquita Mantanga Mantanga Acuera empieza el chiringo Se supone que a las 23.55 A las 12 A las 12 Venga, hombre, entonces todavía nos da tiempo a otro Ponemos otro partido ¿O queréis que chape ya? En 10 Venga, hombre A las 005 entre anuncios y eso Ah, vale, joder, entonces vamos bien de tiempo Joder Vale, vale, vale Vale, bien, vale, bien Juvenil quiere marcharse Tijomir Peric y Vosic No, no, no Vosic Bueno, tienes 83 Ahí te ha tomado un poco los Vosic Rescindir del jugador Bueno, no Que se pire él ¿Qué Vosic era? Espera, espera Tomislav Vosic Y Tomir Peric No, no, Peric, no, no, Peric, no Tomir Peric, no Tomir Peric, pero el primer equipo Venga Pero Tomislav Vosic Nos da un poco igual, ¿no? 83 Prescindir Venga, toma por culo Y tú también Brankovic No vales ni para tomar por culo, coño Fuera ¿Alguno más? Venga, no me toques los cojones Espera, que no puse a entrenar a Stikevich ahora Madre mía 39 de media, macho Y promete 94 Ponte a entrenar Pierna mala, anda Gallo Va, es tuyo que es Ojo, eh Ojo Ojo, ojo, ojo Que te va a usar picando a Asier Ojo, ojo, ojo Jurica Peric No, hombre, no No, Jurica Jurica para el primer equipo Venga Hay que ceder a esta peña, eh A estos tenemos que cederlos De hecho, voy a ponerlos ya a ceder Coño Añadir a cedibles Y Jurica Añadir a cedibles Esta gente hay que cederla hoy Que se fogue Necesitamos que tengan minutos Partido contra la Real Gente Partido contra la Real Vamos allá Pancho Trasgo No pasa nada, hombre Cuando puedas Eres bienvenido Ya lo sabes Estoy barajando opciones, amigo Necesito que te fogues Real Sociedad Sporting Gente Cuidado Soyunku, eh Y Davis En la Real Y Guerreiro Cuidado Y Eings Bueno, 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 bueno Sidney de central En la Real Sidney Así de gratis Sidney ¿Por qué te ha cansado vender? Qué raro, ¿no? Qué random Vamos a volver a poner a Sergio Con Gallolo arriba Y el Bayou también arriba Tema Tema de los laterales, chicos Vamos allá, gente Vamos Vamos ¿Cómo voy a usar esos puntos en este partido? Claro, tío Llepa lo que está Llepa lo que está, loco Vamos allá El Llepa y gana, loco Empate también me sirve Ojo, Uzzal metió a la Real Hostia Qué zorro Uzzal Como me gusta jugarse la macho Jugamos fuera Eso sí, eh Cuidado Son siempre De peligros ¿Dónde vas vender? ¿Dónde vas vender a presionar tan arriba, tío? Y eso que mejoramos en el juego muchísimo, eh Con el cambio de formación a cinco defensas y tal Hostia Mejoramos muchísimo, eh Buena 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 ¡Ah! Qué buena iba, chaval Buena, buena Bien Recuperamos rápido Bien Eso es importantísimo Recuperar rápido Síbalo Entramos Estoy viendo Estoy viendo Solu A este Mira qué corteo De Sidney, yo Pues de Sidney Y el que tuvo en el Depor, eh Mira Sidney, chaval Vete a la mierda Cucho, hijo Que le entuyes, tío Pua Fuf No La tuvo la real, eh La tuvo, eh La tuvo, eh La tuvo la real, chicos Muy clara, además Cuidado, eh Que nos está apretando la real ¿Dónde está Isaac? Bayou Carlos Pellegrini Promes en banquillo, macho Me cago en diez Pero nuestra real sociedad Que tío Vendería a Isaac por 500 millones Y ficho a Todo Cristo Sin penalti Sin penalti, por favor Penalti Penalti, chicos Penalti Penalti Joder, otra vez penalti, macho ¿Qué cojones hacemos defendiendo, tío? Porque hacemos tantos penaltis Muchos penaltis, eh Hacemos, eh ¿Está haciendo un regate de Tacón Bogdan? O flipo Joder Es que más autobloquea como su puta madre la CPU, eh Qué cansina, ye, macho Venga, vender, hijo Babila Joder Sí, oh, si llego, joder Si dijeron que empieza hay cinco Venga Vamos, vamos Venga, Sporting, joder No tiramos a puerta, eh Mucho tocar, mucha historia Pero no tiramos ni a puerta Es que la real está metidísima atrás ahora Claro Ponte a sacar los tú de ahí Ponte a sacar los tú de ahí Mira Pum Tres pases y ya están en el área Entramos, tío Voy a jugar yo a la contra Porque si no van a replegar como su puta madre Una puta que lo parió, chaval Cucho Entérate, oh, por favor ¿Dónde estás? Cucho, despierta, hijo Me cago, una puta virja Tío, pero va Bueno ¿Tú viste dónde puse el punto de penalti? Joder Modo carrera, entrenador Sí, mini, Sporting Venga, venga Ahí van Ahí van Pliega, pliega Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Tío, voy a jugar con el punto de penalti Meca, chaval Que lo corten todo, tío Lo corten todo, macho Bernardo, chicos Un penalti de mierda Un penalti de mierda y se acabó Mira qué pase, tío Venga, hombre, te ha tomado por culo Te ha tomado por culo El E2X fue eso, eh Pase potente raso Eso traen las instrucciones del juego La última, va Magallón La del empate, macho Vaya pase, loco Vaya pase, ¿no? Vaya pase Vaya pase, espectacular Perdimos contra la real Bueno, pues nada Gana rival, se completa la predicción 70.000 puntos Estupendo Alguien se llevó 70k Ahí está Pase de mierda Qué ruina, macho Tienes un juego con el equipo Tienes un juego con el equipo Sí, sí Tranqui, Jolly Tranqui Bueno, vale Pues bueno